Y una historia es mi ventana para estar aquí a vacunar Y no te das cuenta que yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién iba a decir que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sea Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo que nadie Y es un siglo sin ti